¿Qué es la zona económica? El resto del que dimensiona el impacto económico, como se quiera, a ver, creo que esa puede ser una opción, pero no es la única, pero llorando no se va a solucionar el problema, igual al muerto llorándole no lo van a revivir, creo que en vida era la oportunidad de hacerlo, tenemos mucha vida por delante para hacerlo, en la economía, en la sociedad, yo creo que a eso debemos estar dispuestos y sobre todo basado en una experiencia, en una oportunidad que me ha dado Dios y la vida, de servir en cuatro ocasiones como mandatario, como funcionario, público, electo en cuatro procesos, directo en la urna y este va a ser el quinto y como dice el dicho no hay quinto malo, así que yo creo que vamos a tener las condiciones de poder interactuar con una ciudad que vamos a representar y bien, primero Dios. Lamentable porque ahí va una patrulla, anda la marina, anda la gendarmería, anda los estatales, anda los imperiales, anda mando único, anda, no recuerdo con nada, pero anda a ser como siete corporaciones, aparte del PAC y otras cosas. Lamentable que esté pasando, si está acordonada la ciudad, está acordonada, se está haciendo un gran intento, se está yendo a la búsqueda de que estos grupos se desarticulen, respeten el marco legal, una sociedad sobre todo, ni siquiera instancias o instituciones, una sociedad que merece el respeto, que merece, después de la desgracia económica que se vive, que merece paz, que merece tranquilidad y libertad. También hay que entender desde los orígenes del por qué la delincuencia, la delincuencia tiene un origen, es economía también, entonces todo lo vamos a resumir y no es un pretexto ni a ser reiterativo, economía nos ha partido la figura y yo creo que hay que reactivarla que va a ser, pero además algo muy importante, más allá de la economía, la fe en Dios, los credos religiosos, hay que habilitarlos, hay que refaccionarlos. Sí, la educación, pero mira, no es ahí, no es una educación materialista, no es una educación profesionista, es una educación de valores, de principios y no precisamente en la escuela, ahí se ven temas, no tienen nada que ver con la profundidad necesaria de hacerlo en el ser humano, quiero decir, como mamá, como papá y como la mejor la religión es la fe, que te lleven, que te guíen por la ruta que debe ser. Eso vendría siendo una solución a largo, mediano y largo plazo, cuando hablo de mediano y largo plazo hablo del niño que tiene apenas 12 años, pero que está en tiempo de recuperarlo a través de la fe, de la religión, de buena terapia, de buenas ideas y de una buena ocupación y que no cuando llegue a los 14 años que sea lo que llamo a mediano y largo o a los 16, 18 años sea un verdadero delincuente, porque la vida lo orilló a eso, ni siquiera por gusto, porque la vida lo orilló, eso se le va a dar.